Muy bien, el único invicto que tenemos en el torneo es Plaza Colonia que en la tarde de ayer enfrentó a Miramar Misiones en el Parque Prandi, Héctor Martín Martínez el árbitro hay tres penales sancionados en este partido minuto 8, el centro de Fabricio Fernández el rechazo a medias y el gol del pelo Juan Manuel Ortiz vulnerando la valla de Nicolás Guirín Mirá como la aprovecha Juan Manuel luego del rebote para poner la apertura aquí va a recibir la pelota Ortiz una maniobra interesante, no puede el arquero y el 1 a 0 para el equipo Zebrita lo primero de Plaza en el partido el pase de Kidd para Masia y buen cruce de Mastrangelo en la última zona, luego le va a quedar a Leandro Sur y lo baja abajo Diego Torres, el arquero sí, estaba ya Plaza yendo a buscar el empate el arquero va abajo y termina derribando a Jurg, a él hacen los tres penales lo patea Agustín Miranda notable Torres, yendo abajo yendo abajo, ahogando el grito de gol del 10 muy bien Torres él lo hizo, él lo ataja el partido seguía igual otro penal más nuevamente Sur, protagonista y la falta ahora de Germán Gabriel cobrada por el árbitro sí, ahí está lo marcan entre dos para mí lo bajan y no duda el árbitro del encuentro quien lo remata va a ir Juan Cruz Masia el hombre que está a préstamo de Nacional poca carrera, mucha potencia quedó parado Torres era el empate en el partido ya pensó que iba al medio por eso se quedó en esa posición ahí está Masia y la igualdad segundo tanto en el campeonato para Juan Cruz en la parte complementaria iba a aparecer el pase de Fernández para la definición del pelo Ortiz achica el arco guirín pero el toque es muy bueno de Juan Manuel para marcar su tercer gol en este campeonato uruguayo muy bien por el capitán buena definición ante la salida del arquero había más en el partido otra vez Leandro Sur protagonista va contra la raya final el envío al primer palo y el gol termina siendo de Menéndez para Plaza Colonia para el equipo coloniense el gol de Juan linda jugada por derecha y adentro jugó Bogliachino desde el arranque en lugar de Dorrego Menéndez entró en el minuto 60 y a los 68 facturó centro de Masia al segundo palo y un nuevo penal de Coleman sobre Sur y ahora quien lo tira cambia de ejecutante nuevamente Plaza va Dorrego contra el palo y otra vez Diego Torres para asegurarse el punto había ingresado en el transcurso del partido él lo tira a él se lo atajan mirá vos el arquero protagonista protagonista perdón en dos de los los de los